¿Qué es la curación del leproso? Cafarnaúm era el pueblo donde vivía Pedro, un pueblo al lado del mar de Galilea. No sería una aldea muy grande. Y entonces dice que a los pocos días entra Jesús en Cafarnaúm de nuevo y se supo que estaba en casa. Jesús está aquí, se supo que estaba en casa. Y entonces aparece este fenómeno de masas. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta y Jesús les va proponiéndole la palabra. Mirad, me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en el acontecimiento que ocurre ahí. Porque ayer, los que vinisteis a misa o los que leísteis el Evangelio, vemos a un leproso que es el que se acerca a Jesús mientras está de camino y le pide, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice, lo toca y dice, quiero, queda limpio. Pero hoy vemos una persona que está en una situación, no sé si decir peor, pero desde luego que le impide a él mismo poder ser quien se acerque a Jesús a pedirle nada. No tiene, no tiene, está tan mal, su enfermedad lo bloquea para poder salir al encuentro de Jesús. Y son sus amigos, uno no dice que sean amigos, pero son cuatro que lo cogen y movidos por la fe, porque Jesús, dirá después el evangelista, viendo Jesús la fe que tenían, movidos por la fe, donde muchos veríamos algo imposible, ellos ponen la creatividad a funcionar. Que no puedo pasar por la muchedumbre, me subo al tejado y hago un agujero y lo descuelgo delante de Jesús. Hay algo que está moviendo ahí muy fuerte el corazón de estos cuatro. Lo primero es la fe en que realmente Jesús tiene el poder para sanar la enfermedad de este hombre paralítico. Y lo segundo es que no les importa en absoluto lo que piensen, lo que digan o lo que cueste. Les da igual lo que pase. Les da igual que no funcione y que les digan después, pues ahora me arreglas el techo. O que los escribas que están allí digan, ¿qué hacéis vosotros haciéndole hacer milagros a este hombre que es un blasfemo? Les da igual. O sea, la fe que hay en el corazón de estos hombres es tan fuerte y tan grande que se la juegan, que van con todo. Y donde muchos vemos problemas y dificultades, ellos ven la oportunidad y no la dejan pasar. Me gustaría pararme aquí en este momento porque es verdad que a la parroquia, o incluso a nuestra vida, acude gente que ha oído hablar de Jesús y busca que Jesús lo sane. Y en un momento, y como la parroquia está abierta todas las mañanas, muchas veces no vemos, pero hay gente que entra cuando no hay nadie en la iglesia, muchos no saben ni que Jesús está en el sagrario. Se ponen delante de la cruz o delante de San José o delante de la Virgen, algunos delante del sagrario. O cuando está el Santísimo expuesto en los martes y se sientan, se quedan mirándolo. Como al leproso que escuchábamos ayer, Jesús, si quieres puedes limpiarme o viene y preguntarte, oye, ¿no habría algún retiro? ¿No habría algo que yo pueda hacer? Oye, me gustaría confesarme. Como que piden directamente. Pero ¿cuántos a nuestro alrededor no tienen la fuerza o el conocimiento para pedirlo? ¿Cuánta gente no se siente ni con las fuerzas o, a lo mejor, ni con la dignidad de ponerse delante de Jesús? ¿O cuántos, a causa de su sufrimiento, de sus heridas, de los golpes de la vida, de las experiencias del mal y de su propio pecado, han llegado a un punto de parálisis que les impide acercarse a Dios? Ellos piensan que les impide acercarse a Dios, pero están bloqueados. ¿Dónde están estos cuatro? Porque estos cuatro, desde luego, que de alguna manera ya se habían encontrado con Jesús, algo habían visto, algo habían oído, algo les había pasado, que sabían que era ahí y con él, con quien tenía que encontrarse este hombre paralítico. Esto es la evangelización. Esto es la evangelización y a lo que estamos llamados. A llevar a los hombres heridos por el pecado a los pies de Jesús. Sabéis que hemos estado 30 sacerdotes de ejercicios espirituales esta semana y justo ha sido hoy o ayer el obispo que nos dirigía, don José Vilaplana, nos dice, mirad, una vez escuché una frase que quiero compartir con vosotros. Dicía, evangelizar es el acto por el que un pobre va a otro pobre a decirle dónde dan de comer. Es decir, donde un enfermo que ha sido sanado o que está en proceso de sanación, va a otro enfermo a decirle dónde hay un médico que sana gratuitamente. Donde un pecador va a otro pecador a decirle dónde ha encontrado el perdón. Donde alguien que estaba roto y que no se sentía amado, va a otro que está roto y que no se siente amado a decirle dónde está la fuente misma del amor. Llevar a los pies de Jesús y que Dios haga lo que tenga que hacer. Muchas veces nos encontramos a lo mejor en la familia, con amigos, en el trabajo, con tantas situaciones. De repente una persona te abre el corazón, te cuenta el panorama que tiene o te enteras de esta persona que está enferma o esta persona que está en esta situación tan complicada o este que se ha metido en esta adicción o este que... Dices, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ¿cómo puedo ayudarle? Intentamos y lucubramos a ver cómo puedo solucionarle los problemas. Voy a intentar solucionarle los problemas. Pero es que, vamos a seguir más adelante, hay un problema que tú no puedes solucionar. Y es esto que Jesús hace. Es lo que sólo Dios puede hacer. Jesús, viendo la fe que tenían, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Sólo Dios puede perdonar pecados. Los escribas se lo sabían muy bien. Lo que pasa es que dicen, ¿por qué hablas así blasfema? En el versículo entre los aleluyas hemos escuchado una versión diferente que decía, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios mismo está actuando en Jesús. Por eso Jesús puede perdonar los pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y para que se viera que realmente él tenía la autoridad, hace este acto externo, este signo de sanación exterior. ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Si yo digo tus pecados son perdonados, nadie ve el efecto. Pero si yo digo levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, queda constancia ante los ojos de los demás. Es un testimonio vivo de que Dios es el que está actuando. Pues mirad, Jesús ha dicho a sus discípulos, haréis las mismas obras que yo y aún mayores. Y es Jesús resucitado el que ha dicho a sus apóstoles en el cenáculo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. No hay evangelización hasta que la persona no se encuentra directamente cara a cara con Jesucristo y recibe el perdón de sus pecados por el bautismo, o si es una reconversión, por la concesión. Y después esto se prolonga en este levantarse y echar a andar. Todo lo demás pueden ser cosas bonitas, pueden ser experiencias, pero es necesario que la persona tenga un encuentro cara a cara con Jesús a través de su Iglesia y a través de la potestad que Dios ha dado a su Iglesia en los sacerdotes y en los obispos de perdonar los pecados. La confesión, y muchos lo sabéis, sobre todo los que habéis vivido una reconversión en vuestra vida, es un momento clave en este camino. Lo cambia todo. Da un nuevo comienzo. Yo recuerdo el testimonio de este rapero joven, Grílex, Guillermo Esteban, cuando lo escuché la primera vez, él cuenta en un retiro, que él va porque va a una chica que le gusta, va al retiro, en un momento se encuentra con el sacerdote, en un momento en que tocaba confesarse, pues se confiesa, el Espíritu Santo le da la gracia de abrir el corazón, contarlo todo, sin mirar a la cara al sacerdote diciendo ahora cuando levante la cara a ver cómo me está mirando este hombre. Y cuando levanta los ojos, encuentra una mirada de ternura, de compasión, con una sonrisa y que le dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le cabía en la cabeza de decir ¿cómo puede ser? No puede ser que sea tan fácil. Es que ya hemos recibido el perdón de los pecados por la muerte de Cristo en la cruz. Solamente necesitamos acogerlo y acercar a nuestros hermanos a los pies de Jesús en la iglesia para que puedan acoger este perdón de los pecados. Y la sanación de su corazón y si Dios lo quiere y es así para su bien y para su salvación también la de su cuerpo. Mirad, por terminar con un último detalle del Evangelio. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados dice al paralítico te digo levántate toma tu camilla coge tu camilla y vete a tu casa. Levántate. El Señor te dice oye a ti también esto levántate. Si estás postrado levántate. ¿Cómo se levanta el cristiano? En la confesión. Levántate. A la palabra de Jesús. Si Jesús dice que los pecados son perdonados y solo Dios puede perdonar los pecados hay una cosa muy importante y es que cuando Dios dice algo eso se realiza. Cuando Dios dice que exista la luz dice el Génesis la luz existió. Que exista, que emerja la tierra sobre el mar y así fue y así fue y así fue cuando Jesús dice levántate no está diciéndote haz el esfuerzo de levantarte que vas a conseguirlo. No, 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 no. Está dando una palabra que va a realizarse en ti. Lo único que necesitas es creerla. Creer que puedes levantarte en el nombre de Jesús que es el único nombre que salva el nombre de Cristo. Y entonces hay una segunda cosa que a lo mejor nos cuesta entender. Estamos acostumbrados a la frase pero dice levántate coge tu camilla. ¿Cómo? ¿Para qué? Mirad algunos ven en esta expresión de Jesús una advertencia de Jesús y es no olvides de dónde has estado y quién te ha sacado de tu postración. porque si olvidas dónde has estado en la oscuridad y en la postración que has vivido por el pecado por la tristeza por la angustia por la ausencia del amor de Dios en tu vida olvidarás que hubo alguien que te sacó de ahí que fue Jesucristo y si olvidas que fue Jesucristo quien te sacó te independizarás de Dios y si te independizas de Dios tu casa como dice el Evangelio quedará a lo mejor vacía y barrida y arreglada pero no estará habitada por el amor de Dios porque lo desterrarás de tu vida y cuenta esto es otro Evangelio que el final de aquel hombre fue peor si te olvidas de que es Dios el que te ha sanado el que te ha salvado y te crees autosuficiente y te independizas de Él caerás en algo peor Jesús lo dice muchas veces en el Evangelio vete y no peques más no sea que te suceda algo peor tomar la camilla es recordar que soy pobre que tengo limitaciones que sin Dios me hundo pero que con Dios todo lo puedo que sin Dios mis pecados y mis limitaciones me llevan a la postración a no poder vivir a no poder andar a no poder salir al encuentro de los demás a no poder vivir en plenitud pero que esos mismos problemas pecados y dificultades si son tocados por Jesucristo se convierten en una realidad completamente distinta ve a tu casa con los tuyos a comenzar una vida nueva de repente la casa de este hombre será algo completamente distinto es el mismo contexto el mismo lugar pero vivido por un hombre transformado a veces cuando vivimos una experiencia del amor de Dios o un retiro fuerte o una peregrinación o tal tenemos la esperanza de que volvamos a casa y todo se haya solucionado no, la casa es la misma el trabajo es el mismo tu hermano es el mismo y con el mismo carácter tu marido tiene el mismo problema los problemas económicos son los mismos pero en ti ha habido una transformación eres un hombre una mujer completamente nueva transformada transformado por Jesucristo pues bien yo os invito a que a la luz de este evangelio podamos escuchar de la misma boca de Jesús hemos sido traídos por el Espíritu Santo esta celebración escuchar su palabra alimentarnos de su cuerpo y de su sangre que podamos escuchar del mismo Jesucristo estas palabras levántate coge tu camilla y vete a tu casa pero también espero y le pido al Señor que en nuestro corazón ya haya ahora mismo nombres personas que necesitan que yo junto con otros son cuatro no lo lleva uno solo un paralítico es difícil llevarlo uno solo lo llevan entre cuatro porque es pesado y cansado no somos los salvadores de nadie a veces estamos nosotros ahí tirando de una cuerda con alguien hace falta la comunidad cristiana son cuatro no podemos ir solos a la evangelización no somos francotiradores somos más bien un ejército que tengas ya nombres de estas personas que necesitan ser llevadas a los pies de Jesús aunque tengas que romper un techo aunque tengas que jugarte la opinión que tengan los demás sobre ti aunque tengas que ser la que señalan o el que señalan todos los amigos de es que siempre estás hablando de lo mismo es que eres un beato es que eres un no sé qué pues sí mira soy un beato soy el Señor más salvado ¿qué quieres? que hable de fútbol pues podemos hablar de fútbol y de motos y de moda y de lo que quieras y de política pero la realidad es que este hermano mío necesita ser salvado salvado y ni el fútbol ni la moda ni la política ni las motos lo van a salvar solamente conocer a Jesucristo sería injusto si no lo llevara a sus pies porque a mí me llevaron y Él me ha salvado que podamos vivir realmente que esta palabra se haga carne en cada uno de nosotros que así sea a esa FAR impressa la palabra . . . . . . . . Gracias.